Música Buenos días, estamos desayunando, bueno, desayunando también porque mirad mi plato de desayuno Minimalicia, azul, pero bueno, estamos aquí Martita y yo, estamos solos No, es broma, estamos aquí con toda la peña, que pasa chavales ¿Quién es el niño? Yo, me lo dejé por la mañana Es el que me tome, es el que me tome ¿Por qué no comes nada tu pan crí? Todo tiene las tosas Pobrecito Pobrecito de chua También ha venido el señor este de aquí, ¿a qué hora has llegado? Chavo, si yo a mi niño Chino, chino, chino Cuenta la historia, que cuenten la historia La historia es la cabeza, ¿qué te acaba de pasar? Una chica japonesa me ha pedido una foto por la camisa Tal cual, estamos aquí desayunando Se acerca Hablándole Ah, pero ha sido aquí Hablándome en inglés La camiseta que pone Yo, I love humanity Y es del anime No game no life Ah, anime, anime Foto, foto ¿Qué opinas de esto Artic? ¿Qué opinas Artic de esto? Artic pasa de mí Artic está desayunando Esto sea azúcar porque no lo pone en ningún lado Y va a ser sal y me lo voy a meter en el café Bueno Hay que hacerla por acá Eso es un desayuno normal y corriente No como el mío Que mirad, es que Tengo el estomaguito cerrado, veréis ¿Qué opinas de esto? Yo le dije que lo abrieran En plan coges Manos aquí, ¿sabes? Le das un... Así hacia los lados y... Joder Es fácil, yo te digo Es que yo me despierto con el estomago cerrado En un momento voy a ver si lo abro con unos... Una buena Una buena Una buena Así que nada Nos vemos por aquí chicos Que perdonad mi cara de dormido Tengo la cara en plan... Como Nacho siempre Pero... Pero bueno No, amigo, no es broma, broma Un besito Bueno chicos, se han ido todos Al final he conseguido lo que quería Me he quedado a solas con esta señorita de aquí Y con Marta No, Marta no está aquí Marta no está aquí No le hagáis caso, Marta no está aquí Yo estoy feliz con la comida Bueno, ni ahora que Marta no lo soy ¿Qué pasa? Vamos ¡Nunca me lavaré esa mejilla! Bueno chicos, estamos en el autobús ya Aquí con mis chicas Vamos ya para el evento Vamos a ensayar un poquito Y después... No lo sé No tenemos que ensayar nada Pero vamos para allá Que nos diga lo que tenemos que hacer y demás Y nada, cuando terminemos pues volveremos al hotel supongo a descansar un poquito más y ya nos veremos en el evento a las dos Así que nada, nos vemos por ahí Bueno, estamos ya aquí en lo que va a ser el escenario No sé si me escuchará No sé si me escuchará Se me escuchará Porque la fuerte está muy música Y mirad esto por favor Mirad esto Qué cojones Me lo cabe Pero membres ¡Minecraft!! ¡El nuevo juego! ¡El nuevo juego! ¡El nuevo juego! Hola chicos, ¿ya subo video de Minecraft? Hola, ¿eres Mawampi? Si, soy yo ¿Me firmas? ¿Eh? ¿Me firmas? Claro, ¿qué quieres que te firme? La cara Pero, dame un boli Es que aquí nos hemos quedado sin... ¡Nacho! Si lo haces a la primera Un beso en la boca El beso en la boca se lo ha jugado El mío ha salido perfecto Vamos, Sel, tú también Vamos, Sel Vamos, Sel Llora, Sel, llora Dos vuestros y cae bien En el vídeo de Mago ¡Oh! ¡Oh! Eso, ahora sigue Panky en la quedada, ¿no? ¡Uy! ¡Oh! ¿Dónde está Bray? Guadafa, ahí van a caer las dos Dame, dame Panky ¡Uy! 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 Dale Melón, que no te sale ¡Oh! ¡Oh! Hey, hola Hey, ¿qué tal? Bueno, yo soy Guayzante Soy el amigo de Mago Hace mucho que no grabo con ellos Preguntaréis, ¿a qué se debe eso? Bueno, es una larga historia Que os contaré a vosotros y a vuestros hijos Bueno, estamos ya en la zona... Bueno, ¿qué pasa? Pues que... La zona del evento, ¿vale? Ese es el escenario La verdad es que el sitio está bastante bien Es enorme Es súper grande Y nada, estamos... Ahí está Blue grabando su blog ¡Hola! ¡Pero si tú subes Minecraft! ¡No! ¡Minecraft! Tú subes retos, blog Retos con mi novia Así que nada, estamos yendo ahora para la zona gaming con los ordenadores y demás Y ahora os lo enseñaré, mirad esto ¡Ojo! ¡Ojo! Hace mucho frío hoy, eh Hombre, te veo apuesto, te veo guapo, te veo buenorro Luego hay que ir allí para que se... Así que nada, os enseño la zona de los ordenadores y demás Pero es que tío, me quiero enseñarles todo esto porque mirad ¡Uh! ¡Mirad eso! ¡Uh! ¡Avisación del creador! ¡Miii! ¡Lolaso! Zona gaming ¡Ten! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues nada, aquí se ve que está la zona para tocar, cantar y demás Aquí está la Zeus, supongo tocará cantar algo Y nosotros vamos para la zona gaming que está por... Pues no sé dónde está, tenemos que cubrir esta escalerita ¡Qué miedo! ¡Chicos! ¿A dónde nos llevan? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡A dónde nos llevan! ¡Pancry! ¡Tengo miedo! ¡Marta! ¡Zona oscura! ¡Mira! 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 Bueno, chicos, antes no sé si os he enseñado el sitio No sé si lo he grabado así que lo voy a grabar para enseñároslo Y, nada, esto de regalo para todos Bueno, aquí hay una zona de ordenadores para jugar al Minecraft Que después igual jugamos con suscriptores y demás Aquí está Gonzalo, gran hombre, mejor persona Luego ahí están los famosos youtubers Todos juntos, ahí en armonía La señorita Sel Mandando un saludo Vancri La señorita Martita Y nada, luego aquí tenemos Nintendo Ahí está la realidad virtual FIFA Un poquito de FIFA 2017 Y aquí más realidad Virtual Se supone que esto es para bajar Luego la subida está súper llena Y nada, esta es la zona nuestra, la zona gaming Vamos después a las 7 a hacer un meet and greet Con suscriptores, así que grabaré algo Y bueno, os he enseñado la súper acreditación Y de creador, artista, speaker Y de Thunder también Hola, oye, cuenta lo de la FAPU Mira, estaba yo, el otro día Estaba yo tranquilamente en el restaurante ¿Estabas tú presente y todo? No, yo no estaba, es mentira No había llegado todavía Y resulta que vino una japonesa Si, lo analiza, se acerca a mi Y me dice Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¡Gracias, team, eres el mejor team! Y resulta, bueno, que me pidió una foto de la japonesa por la camiseta Hablando todo en inglés ¿Y super maja? ¿Qué le digo con una japonesa por la camiseta? ¿Por anime, por anime? Pone I Love Humanity y cuando es mentira, tu la matarías a toda la humanidad con un patrón de poli, lo sabes Y está hablando en plan de, this is an anime cult, no game, no life Hay que un poco pillarlo pero lo pillarlo Pues nada, un placer la entrevista, tío, me gustó De nada, tío, bueno, ahora estamos con la señorita Nia ¿Qué tal Nia? ¿Qué tal Nia? ¿Por qué? ¿De arriba que no me ponen todo? ¡Ah! ¡Pero! 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 ¡Hola! Se pone nerviosa, es que me encanta, me encanta poner nerviosa a Nia, mirad He ido con Marta ¿Podéis hacer otra vez la PSS? Esas cosas solo se han ido una vez Por favor, Nia, por favor, Nia Oh, 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 what the fuck What the fuck, está grabado Está grabado para los ojos Nacho está flipando, Nacho no puede con su vida ¡Qué MARK! Ya está grabado para los ojos Con los ojos Con sus ojos La deuda Está grabado para los ojos Y la deuda ¡Qué... Y cada cual tiene un truco muy genial Unos canva y otros tocan en mi Me gusta mucho la música trap, lo que antes se le llamaba Denny South y había ritmos que eran idénticos al trap de hoy en día, lo que pasa que las modas van variando. Bueno chicos, aquí estamos en el mid and grip, siempre sale Nacho, no se como lo hace, pero siempre sale detrás, mirad aquí estamos con mucha gente, nos estamos haciendo fotitos, es puto Nacho. Y nada, esto es el tambien, hola amigines, ¿estáis? ¿estáis todos bien? Ah, yo no te he saludado, en el video hombre, está por ahí Agapito, y nada, aquí estamos con vosotros, haciéndonos fotos, así que nada, veréis cositas por aquí un poco. Y aquí también tenemos al señor Ippo, que no te he sacado. Hola, hola, hola. A mi también no te he dado la voz. Agapantas, Isabela. Del otro, el idiaco. Así que nada, vamos a seguir por aquí haciéndonos fotitos con vosotros, que la verdad es que está siendo muy chulo, tenemos aquí la señorita Marcita. Está siendo un chulísimo, conocernos a todos. Sí, que nos lo estamos pasando genial, así que nada, ahora nos haremos cosas. ¡La música está muy alta! Es muy gay, tío, quedaste aquí. Ya va, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo quieres que te levantes así, tal cual? Pues así puedo, tío. ¡Mago Thunder! ¡Mago Thunder! Creo que es la que te rompió la... ¡No, por favor, no salte encima mía! ¡Mago Thunder! 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 ¡Mago Thunder!